El gobernador Eduardo Burs inauguró la carretera San Ignacio-Rio Muerto-Bahía de Lobos, con la que se detonará el comercio, turismo, agricultura, acuicultura y pesca de la región. Tenemos que salir adelante y podemos salir adelante con este tipo de obras, si trabajamos unidos, ya estamos aquí, aquí cabemos todos, hay espacio para todos, hay oportunidades para todos, si somos generosos, si realmente queremos que nos vaya bien a todos. Y por eso tenemos que tener este tipo de obras y las tenemos que mantener. Ante cientos de asistentes, el gobernador Burs inauguró esta obra, que durante 30 años fue esperada por los habitantes de este municipio, convencidos de que les ayudaría a salir de la marginación y la pobreza en la que viven. En ese sentido, el alcalde Ángel Guillén Castañeda informó que gracias al nuevo tramo carretero, mil turistas, lo que dejó grandes beneficios económicos para el municipio. Hoy estamos viendo hechos en San Ignacio nuevamente, estamos viendo realidades a tres años del gobierno del estado, a tres años también del gobierno municipal, que se han concretado en diferentes sectores. Mi reconocimiento nuevamente, públicamente, señor gobernador, en nombre del municipio de San Ignacio-Rio Muerto. Luego de resaltar que los puestos de gobierno tienen que ser para beneficiar a la gente, el gobernador Burs destacó que la nueva carretera detonará todas las actividades de esta región, que a su vez les permitirá alcanzar mayores niveles de desarrollo. Lo que va a resolver las cosas de fondo es que traigamos el desarrollo, que hay oportunidades de empleo, que hay oportunidades de generar una mayor cantidad de riqueza y que la riqueza se distribuya de manera pareja, que todo el mundo tenga opciones de salir adelante, para eso son las carreteras, para que tengamos ese desarrollo de deberes, para que le apostemos a cosas importantes, a cosas grandes. Agregó que todos los sonorenses debemos trabajar unidos para obtener el desarrollo permanente, no el de las despensas. Como podemos hacer la carretera podemos hacer muchas más cosas. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es mantenernos en la marginación y en el olvido. No es aceptable que tengamos un municipio como San Ignacio Romuerto, con los niveles de marginación y de pobreza que tenemos. No está bien, no está bien para la gente del municipio, pero no está bien para la gente del Estado. Tenemos que salir adelante, y podemos salir adelante con este tipo de obras. En lo que va de la administración del gobernador Burs, se han construido o reconstruido alrededor de 400 kilómetros de caminos en el Valle del Yaqui, que equivalen al 75% del total, con una inversión superior a los 320 millones de pesos. Horas antes y para conmemorar el vigésimo aniversario luctuoso, el gobernador Eduardo Burs montó guardia de honor y depositó una ofrenda floral en el mausoleo, donde reposan los restos de don Faustino Félix Cerna en Ciudad Obregón. Ante familiares y amigos de don Faustino Félix Cerna, los presentes escucharon una semblanza alusiva a la vida y obra de quien fue gobernador de Sonora, en el periodo 1967-1973. La ceremonia luctuosa contó también con la presencia de destacados militantes del PRI Sonora, quienes también montaron guardia de honor en el homenaje a don Faustino Félix Cerna, ciudadano ejemplar que pudo sacar adelante los destinos de nuestra entidad para progreso y bienestar de todos los sonorenses. ¡Gracias!